bueno alex ruiz bienvenido a marca uno de los jugadores de pádel que ha sido protagonista en las últimas semanas tras este sonadísimo baile de parejas lo primero alex cómo estás me acabas de contar que vienes de madrid cómo te encuentras en esta semana con parón para ti en este caso hola jesús qué tal encantado de estar aquí contigo de un poco que la gente sea un poco la historia y nada muy bien contento la verdad poco cansado de todo el viaje de todo el traje de esta gira que hemos tenido estas cinco semanas que ha sido durísima pero bueno ya feliz en casa feliz de estar aquí con la familia no rodeado de los míos y con mucha ganas de lo que se viene como te has visto a ti alex y también a la pareja con momo en este inicio de temporada que bueno han sido cinco torneos pero no sé que cómo os habéis visto y sobre todo qué valoración haces de este primer tramo bueno sí verdad que no ha costado arrancar arrancamos en el nabu dhabi perdiendo bueno primero ganando un gran partido contra maxi campag y la verdad era una piedra para empezar muy dura de pasar después perdimos el octavo sí verdad que fue un resultado que bueno una pareja que viendo ahora los resultados está haciendo sí verdad que está compitiendo un gran nivel pero sí verdad que yo analizo un poco y bueno no nos ha costado arrancar un poco hicimos semifinales en en doja ganando un gran partido a los número uno después ahí se nos atrancó las semifinales contra sanz y vela otra vez pero sí verdad que que según la expectativa que teníamos no de un poco de eso de ser más regular de intentar un poco poner tensos o nerviosos a la pareja de arriba sí verdad que en ese aspecto yo analizando de manera particular sin saber un poco lo que piensa el resto sí verdad que 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 mi opinión sobre el inicio nuestro de temporada no creo que no ha sido del todo como esperábamos creo que teníamos las expectativas mejores según la pretemporada que habíamos hecho pero bueno al final creo que acabamos en paraguay jugando un nivel bastante bueno perdimos contra arturo y tapia que bueno que vienen de un ritmo increíble cuando un nivel espectacular pero sí verdad que nos costó un poquito ese ese comienzo al final entiendo que la gran la gran mayoría de cosas sales se podrían achacar esa regularidad no que recuerdo además cuando hablamos en diciembre antes del p1 de milán que era uno de vuestros objetivos no ser regulares manteneros quizás en esas rondas de cuartos semifinales y lo que dices tú también llevar al límite a las parejas pues quizá al top 4 no en este caso del circuito pues lo que pasa es que la gente confunde mucho la regularidad con un resultado no yo al final cuando digo regularidad me refiero a nivel de juego a nivel de sensaciones porque al final puede jugar bien pero pero perder contra parejas como hemos perdido nosotros al final el nivel y la competitividad está en lo más alto desde ahora mismo en el padre pero sí verdad que las sensaciones de nuestro juego no de los feeling en la pista el feeling me refiero a sensaciones de juego pues sí verdad que han ido un poco fluctuando no un poco algunos partidos muy buenos y incluso muy mal dentro de un mismo partido no alex entiendo incluso dentro de por supuesto sí porque por ejemplo si si vemos el partido de octavo de final de abu dhabi perdemos el primer ser 64 y el segundo ganamos 6-0 o sea son niveles muy muy dispales no entonces sí verdad que no hemos encontrado esa regularidad en el juego no tanto resultados que bueno sí verdad que los resultados al final siendo pareja 6-7 como tú dices lo normal es que haríamos cuarto en todos los torneos y lo bueno sería hacer algunas semias una final etcétera etcétera si verdad que yo como jugador soy muy ambicioso y quiero lo máximo por supuesto en mi carrera no y el nivel de resultados pero sí verdad que a nivel de juego de estabilidad de juego yo creo que no hayamos alcanzado eso que teníamos pensado que un poco era ser más estable en esa primera ronda pero por supuesto poner tensos no y que los jugadores de las parejas de arriba nos miran nosotros vieran el cuadro y dije adiós me ha tocado un trale y momo no vamos a tener una ronda muy complicada yo creo que eso sí verdad que no lo hemos alcanzado en qué momento se produce esa llamada de teyo a álex o de álex a teyo como como fue ese proceso quién llama a quién y sobre todo álex en en qué momento se produce todo esto pues quiero hacer un inciso que supone ser verdad que esto que estamos hablando pues a lo mejor la gente puede pensar no pero si solamente lleváis cinco torneos no si es verdad que al final no son sólo cinco torneos llevamos un año de barra sí sí de recorrido que sí que sinceramente en mi balance no es para nada negativo en absoluto creo que ha sido un año como muy bueno pero si es verdad que cuando terminamos el año pasado que terminamos bastante bien no tenemos nada mal si es verdad que al final las expectativas te las pones en otro rango y los objetivos también entonces si es verdad que era un poco es como que se estancó por así decirlo la pareja en el nivel no vi que evolucionó entonces un poco ese es el pensamiento que tengo y la llamada se produjo más terminal a la rioja nosotros perdimos en cuarto del viernes el sábado ya viajamos para para córdoba porque bueno el vuelo hacia chile era un poco caótico porque salir de la rioja no es fácil había un vuelo de así ya no dos días no sea un poco complicado y ahí recibió un mensaje del gato la verdad que me hizo muchísima ilusión porque es verdad que es un jugador que siempre me ha gustado muchísimo por su garra por su esfuerzo su sacrificio en la pista su ambición por supuesto que siempre siempre ha estado ahí arriba yo creo que la gente tiene muy poca memoria porque algunos comentarios que leo y se refiere un poco al gato y a paco no como dos jugadores que vienen de vuelta y la verdad que me sorprende mucho que hablen de de un ex número uno como es paquito que es bueno de verdad que puede estar pasando un bache a lo mejor de confianza y demás pero hay que recordar todo todo el jugador que es no al igual que el gato a lo mejor esta ha pasado un bache o igual y entre ellos no han congeniado bien o lo que sea pero sí verdad que como jugadores individuales viendo la carrera de cada uno son jugadores excepcionales y a mí en especial el gato pues me hacía mucha bueno yo de hecho se lo dije a momo nada va a terminar el año a mí el gato es una persona un jugador que me gusta mucho porque tiene un juego muy parecido al mío un juego muy agresivo de hecho venimos ahora de entrenar juntos y la verdad que las sensaciones son espectaculares y creo que podemos hacer una pareja podemos hacer una pareja muy potente una pareja que puede optar a mucho no en este año que queda y la verdad que estoy muy contento y con muchísimas ganas de que veáis a esta nueva pareja porque ojalá las expectativas se cumplan y las sensaciones se reflejen la pista pero la verdad que estoy con mucha ansia a pesar alex de que como dices que yo era un jugador siempre habías tenido en tu punto de mira y que al que habías admirado mucho y al que quizá en un futuro pues nunca le habías cerrado la puerta a jugar con él en el momento en el que te manda el mensaje que se te pasa por la cabeza porque entiendo que eso no es cosa de venga sí ala y ya se lo diré a momo tal cuánto tiempo más o menos te diste para pensártelo porque entiendo encima me has dicho que te pilló prácticamente viajando de un torneo a otro cómo se gestiona eso porque entiendo que muchas veces la otra muchas veces la gente se queda en la parte de al que le dicen oye que lo dejamos por así decirlo pero también hay que pensar en la persona lo difícil que es para una persona decir oye que he tomado la decisión o que creo que lo mejor es esto si no lo primero me puse muy tenso me puse muy tenso porque no lo creía de hecho lo miré varias veces y que no puede ser que me haya escrito si verdad que yo bueno justamente quiero creo que contigo hablamos final de año si verdad que yo creo mucho en las parejas a largo plazo ya sea un año ojalá que más por supuesto pero claro cuando se te presenta una oportunidad así es muy difícil no cogerla no porque al final es lo que te he dicho lo que te he dicho no es un jugador que a mí me apetecía mucho y que me entra mucho por los ojos por todo lo que le rodea al gato no pero bueno si verdad que también está la otra parte no de que momo mi amigo si verdad que llevamos tres cuatro torneos y a mí dejar una pareja pues prácticamente casi ni a mitad de año si verdad que me molesta mucho no me pone me pone muy triste no y porque es algo que no va que no va conmigo pero si verdad que lo que te he dicho no cuando te surge una oportunidad así y eres un jugador ambicioso un jugador que tiene muchas ganas de ganar que tiene muchas ganas de crecer tanto profesionalmente no como como personalmente como como todos no soy un jugador que quiere evolucionar no que quiere que le encanta mejorar día a día sí y si no veo que puedo mejorar pues pues la verdad que no no tendría tantas ganas y entonces pues en ese aspecto se me complicó mucho le dije que me diera un par de días para llamar a mi familia llamar a mi equipo que un poco me aconsejaron que yo tenía claro internamente porque lo que te he dicho no era un jugador que que me apetecía muchísimo pero si era que quería no se empujó por parte de mí de mi gente no de la gente que me apoya que siempre están las buenas las malas y lo tuve no porque sinceramente pues eso es lo que te he dicho antes lo que el gato no todo el recorrido que ya en su carrera como es el como jugador de algo que no podía dejar pasar y así fue decías antes sales que precisamente que no va mucho contigo no eso de decir venga pues estamos en marzo no ha llegado casi abril y y damos por finalizada esta etapa de pareja aunque aunque en este caso como llevase es casi un año y precisamente en este último año tú has vivido las dos caras de la moneda no te pasó con franco hace un año y ahora te ha pasado con momo estando en los dos sitios que es que es más difícil porque no sé ya te digo no sé si es más difícil que alguien te llegue y te diga porque entiendo que tú con franco cuando hablamos aquella vez también confiabas en en ese proyecto y ahora sin embargo ha sido al contrario como 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 ha gestionado estas dos situaciones sales no yo creo que lo mismo que dije en ese momento no final el deporte así y cada uno tiene en su cabeza su objetivo su idea y al final cada uno estos trabajos al final cada uno lo que quiere o lo que quiere sentirse es que puede mejorar es que es seguir evolucionando si con ese cambio al final los resultados es que siempre se habla de resultados pero al final los cambios más que por resultados son por sensación no que uno tiene que de jugar mejor con una pareja de sentirse más competitivo no sé de un montón de un montón de cosas sí verdad que lógicamente creo que es más fácil que te dejes no que tú dejar finales como la relación amorosa absolutamente es muy parecido pero bueno yo creo que ambas ambas partes yo me lo tomo casi de la misma de la misma manera lógicamente a mí me cuesta muchísimo más dejar pero muchísimo más de hecho el último partido como me inflé a llorar después del partido creo que no se vio el abrazo que nos dimos al final del torneo de paraguay pero bueno un abrazo que tiene mucha verdad no tiene mucho sentimiento porque quiero que le vaya fenomenal a momo le deseo absolutamente lo mejor de un amigo todo lo que hemos vivido dentro de la pista es absolutamente real pero bueno al final son las cosas pasan así uno no decide cuándo tienen que pasar ojalá fuera al final de año hubiéramos hecho dos años seguidos jugando juntos y de la mejor manera pero bueno las cosas están así a lo mejor si yo le digo al gato ahora que no a lo mejor al final de año momo le llama a uno mejor y yo acabo jugando con otro que a lo mejor o no me apetece o en ese caso preferiría jugar hubiera haber jugado con tello entonces bueno son las cosas vienen las cosas vienen así uno decide el momento pero lógicamente a mí me dolía mucho dejar a momo en la primera parte del año aunque ya llevamos un año que eso al final no se tiene que olvidar que no llevamos tres torneos jugando juntos pero sí verdad que bueno son tres torneos cuatro torneos o estos cinco torneos los que hemos jugado pero pero sí verdad que es complicado en esta situación alex y entiendo que es muy difícil abstraerse de todo lo que se comenta en redes sociales y tal por eso te duele que te vean como el malo de la película porque no sé mira me duele mucho que la gente no se pare a conocer a la persona así que simplemente se quede con con el hecho más que con lo que rodea ese hecho no más que lo que rodea la situación al final la gente dice no ha dejado a momo a tres torneos vistas tenía un proyecto muy bueno hacia una pareja muy buena y es verdad tiene una pareja muy buena y realmente lo que nosotros transmitíamos en la pista lo que dijo como no es totalmente real y así como nosotros lo veíamos y creo que hemos cuando cuando mejor hemos funcionado es cuando ambos éramos alegres en la pista no y lo transmitíamos pero si es verdad que mucha gente al final no te conoce lógicamente y se queda con el simple hecho de bueno ha dejado a momo tirado ahora momo no tiene pareja o realmente yo intenté hacer la mejor manera posible le avisé antes de jugar chile que de hecho jugamos bastante mal porque bueno lógicamente la situación no no era no era buena pero le dejé con tres semanas vista para que buscar un compañero con tranquilidad antes de que incluso se produjeran todos los movimientos para que estuviera atento y pueda incluso coger a alguien una derecha bueno en este caso que un pedazo de derecha no pero me refiero de ranking como pudo ser chingoto lo mejor o algún otro jugador y es lo que digo no yo deseaba lo mejor para él yo en este caso sentía que lo mejor para mí era jugar con ellos o era algo que yo no podía quitarme esa espina no de tener la posibilidad de jugar con él y de ver qué hubiera pasado con el gato entonces al final hagas lo que hagas yo creo que para la gente va a estar mal pero si es verdad que muchas veces recibes críticas no que no son ni constructivas ni nada y si es verdad que lógicamente que te duele porque sabes cómo como eres tú como persona y sabes que ellos no te conocen absolutamente como eres y no ven el trasfondo de todo no se quedan simplemente como lo superficial como vais a organizar álex de yo y tú a la hora de entrenar como no sé si habéis hablado de esto en las pocas semanas en las que podréis entrenar porque al final entre unas cosas y otras pocas semanas tenéis no yo sigo con mi residencia en málaga porque como bien ha dicho semanas libres tenemos contada con la mano de los dedos tenemos muy pocas pero si verdad que las semanas libres que tenga pues voy a intentar subir a madrid y entrenar ahí con rodri y con el gato para para eso no para conectar los dos bueno el equipo en general lo máximo posible trabajar las máximas tácticas posibles para que funcionemos como robot y eso las semanas que tenga libre pues intentaré subir allí justo te iba a preguntar por por qué no se iba a entrenar si en este caso no va a entrenar rodri se va a sentar en la silla rodri con nosotros jorge siempre va a estar ahí arropándome y ayudándome en mi carrera profesional porque creo que ha demostrado como como profesional que es un auténtico fuera de serie se ha descubierto un jorge un juego de tres pádel muy bueno creo que ha demostrado que puede estar en lo más alto de del mundo de entrenador a nivel mundial yo creo que que ha demostrado muchas cosas y yo se lo dije en su momento que estaba muy orgulloso de él porque no era nada fácil además yo no soy nada fácil para entrenar él lo sabe soy un jugador que exige mucho y él la verdad que que ha superado toda toda la expectativa tenía que demostrar mucho y creo que lo que digo no ha superado absolutamente todo por eso siempre voy a querer que esté conmigo porque es una persona que suma muchísimo es una persona que se merece todo lo bueno que le pase en este mundo y por supuesto todo mi equipo en general no césar alba y mael todo lo que todo el equipo que me rodea va a seguir o voy a seguir estando con ellos espero que que me sigan apoyando no y y y sobre todo traspasarme todas las habilidades profesionales que tienen para para mi trabajo porque son un equipo de 10 y ya para ir terminando álex te quería te quería preguntar por si ves quizá alguna similitud en el perfil de pareja que podéis hacer comparado con la pareja estupa ruiz que se vio hace un año y pico y no sé si en parte también tu elección de te ello como nuevo compañero pasa por ahí no porque al final pues bueno vimos una muy buena versión tuya junto a franco ganando además torneos no sé si ya te digo ves alguna similitud o si eso ha tenido parte de peso en tu en tu elección en el hecho de que te ello sea un jugador más perfil franco que no perfil momo está claro bueno yo creo que son jugadores bastante diferentes si verdad que que franco ahora en forma agresivo aunque tiene esa parte defensiva que brutal pero creo que que el gato tiene esa parte más ofensiva no yo creo que el gato y yo somos jugadores muy muy parecido pero si verdad que en estos días que hemos estado enterando en la parte defensiva que yo tenía un poco de dudas como íbamos a suplirla se me han se me han ido totalmente porque es una pareja bastante muy explosiva yo creo que que bueno somos una pareja diferente a la que a la que éramos lógicamente franco y yo el cambio que es que yo pensé que y que se ha producido no realmente era por el jugador que el gato no el bagaje que tiene en su en su carrera lo que a mí me tramite cuando yo lo veo en la pista que creo que un jugador que tiene una garra brutal que tiene muchísimo sacrificio lo deja todo en la pista y y por supuesto lo que digo no tiene un un recorrido en su carrera profesional ha ganado torneos y y bueno creo que algo que me puede aportar muchísimo y sobre todo podemos formalizar una pareja muy explosiva muy incluso también te iba a decir muy rocosa pero vamos a hacer una entidad muy nuestra que creo que poco a poco lo vamos a reflejar y en estos mini días que hemos tenido yo creo que ya casi casi parece que nos conocíamos de toda la vida así que la verdad que tengo muchas ganas muchas ganas ya de que venga granada y y darlo todo ahí con él la última álex objetivos que os planteáis no sé si como pareja habéis hablado ya de objetivos y tal pero qué objetivos tiene al el ruiz junto a juan tello y sobre todo al es si esos objetivos parecen un análisis muy simplista que es lo que hablábamos antes precisamente pero si entre uno de esos objetivos está ganar títulos por supuesto yo si si voy a cada torneo para ganar cada torneo no no hemos hablado de objetivos claramente como pareja pero creo que conocímonos como somos ambos somos bastante ambiciosos y y cada día para ganar los máximos títulos posibles los máximos partidos posibles y y el objetivo que yo ahora mismo pienso internamente es alcanzar el máximo ranking posible incluso si podemos como el lógicamente muy difícil no pero si podemos llegar a tocar las primeras posiciones pues para ello vamos a pelear no lógicamente vamos a ir a cada torneo a pelear por el título sin ninguna duda pues ya está pues oye esto ha sido todo álex gracias por por atendernos en en marca sabes que es un auténtico placer siempre hablar contigo te deseamos toda la suerte del mundo y de nuevo gracias por atendernos y puedo charlar este ratito con nosotros la muchas gracias dije eso siempre es un placer aquí conversar contigo y ojalá en un futuro tengamos otra entrevista pero que sea con un título eso es gracias a les muchas gracias